...de las organizaciones sindicales que hemos firmado. Policías Nacionales, compañeros de nuestro público y de la comunidad, nos encontramos hoy concentrados en toda España, como acto público de apoyo y respaldo a los compañeros desplegados en Cataluña, en el dispositivo especial para hacer frente a la violencia desatada en aquella comunidad autónoma. Tras a fe se publica la sentencia del juicio del proceso. Este gesto de reconocimiento es necesario después de las escenas de violencia vividas en las calles de Barcelona y otras ciudades la semana pasada. Por parte de grupos perfectamente organizados y coordinados, no lo diré, no tan perfectamente organizados ni coordinados, que pusieron en marcha una estrategia de caturismo callejero, que tienen como último fin aquel ataque a las piernafuerzas y cuerpos de seguridad con empleo de bienes. Bueno, sigo yo porque ha habido una recorricación. Hasta ahora hay 134 compañeros lesionados. Han tenido que ser atendidos estos días por los servicios médicos. Gracias.